¡Qué buena idea esta de tomar yogur, oye! Porque es sano, suave, alimenticio, cae bien... ...y es bien frescolare. Es todo frescura, amigo. Por eso se toman tanto los yogures, la serenísima. ¡Para mí! ¿Usted qué es amargado? Toma el de fruta, que es dulce. ¿Y usted? Un momentito. ¿Son la... senerísima? La serenísima, mingo. Estos se dame cualquiera. Son imparables, incomparables, mingo. No, imparables, porque estos yogures se venden sin parar. Prefiera la serenísima. Yogures incomparables. ¡Sí, señor! ¡Qué yogur!